La abrió hacia la izquierda para que la reciba Villagra, guarda que se viene central, la tiene el ocho del show, guarda que se viene central El negro la agarró, la reputa madre que lo parió, nos hizo un gol en negro Y está haciendo la banda de River Se quedó enganchado un jugador de boca Está haciendo la banda de River, miremos que está haciendo este... No, no puede ser tanturro, lo hizo Después cree que no es aquilombo Está gritando el gol, pasándose la mano de la banda de River Está haciendo aquilombo No tienen que echar, a TV lo echaron por eso No tienen que echar, a TV lo echaron Se tiene que ir este negro pistolero, no puede hacer lo que hizo Que huele, que huele ¿Cómo va a hacer eso y se va a venir a hacer la banda de River? A TV lucharon por eso Una vergüenza lo que hizo este muchacho Una vergüenza este pistolero Te digo más, si no lo vio el árbitro, no tiene que ver Línea o el cuarto árbitro Hay seis árbitros Tiene que ser expulsado Lo tienen que echar Sí, andate Y si no, pegarle un bife Si no, pegate... Dejete lavar ¿Quién te cree que sos? Andate ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? El árbitro lo tiene que echar Lo tiene que echar el árbitro ¿Cómo va a ser el gol y se va a ir demostrando la banda de River? A TV cuando hizo la gallinita lucharon Y acá tiene que pasar lo mismo, viejo Lo que hizo este hombre Es para que después haya quilombo todos los días Pero ¿Quién se cree que es este hombre? Lo rajan de todos lados Un mediocre Un mediocre que entró con unas pistolas en un vestuario Y que viene la mismísima y ahora se tira el caradura Caradura y que echar el árbitro Escuchame, el árbitro no tiene los huevos suficientes ¿Por qué tiene que parar todo ese quilombo? Porque se queda de mano cruzada No aparece la autoridad Y es un quilombo Se ganan todos los jugadores Caradura Herrera, despertá, por favor Pero ¿Quién te cree que sos? Tata sucia ¿Quién carajo te cree que sos? Que venís a la bombonera a cancheriar Pero ¿Quién carajo sos? Que te echan de todos lados Pero ¿Quién te cree que sos? Ahí lo tienen que decir ¿Qué te haces el canchero que no hiciste nada? Anda a cagar Mira vos que venís a la bombonera Y te venís a hacer Porque hacés un gol Dejate de romper las pelotas El árbitro es otro caradura Lo tiene que echar el árbitro ¿Para qué hay seis árbitros? ¿Para qué hay seis árbitros? Nadie vio lo que hizo Gutiérrez Por lo mismo lo echaron a Tevez En la cancha de River Por lo mismo lo echaron a Tevez Dejate de romper las pelotas Dejate de romper las pelotas Otro partido Boca central Complicado Lo complica Gutiérrez El árbitro Herrera Aquel que amonestaron en el primer tiempo A cuatro jugadores de Boca En aquel partido con River Y que amonestaron solamente a uno de River Yo cuando Daniel dijo Yo no lo había visto Daniel con claridad Vi a él y dije bueno Será, no será Pero bueno Viendo claramente que lo hizo Es una situación compleja Porque realmente No tiene ninguna necesidad Marcó el gol ¿Por qué tiene que venir aquí A hacer un gesto? De River Juegó Equipo donde él no juega Equipo donde él se fue también mal Como hace siempre en todos lados Se fue mal de Racing Pero bueno Lamentablemente los partidos de Boca y Central Están signados por esto Esto que organizó Central Después de aquel famoso partido con Ceballos Que gran parte del periodismo También fue goreo Y que llevó a que Boca En el partido en Córdoba No le cobraba un penal Porque como a Boca Porque le iban a dar un penal Si le habían dado otro A ver lo que va a hacer Herrera Sigamos Herrera Y la amarilla en la mano Es un cara dura Si le saca amarilla Es porque el obvio hoy es un cara dura Ahí va a molestar a uno de Boca también Sí, porque Centurión pegó un golpe Es lo que le marcaba a Coblet Los dos le dijo Coblet Los dos Entonces pasa Salomón Y con la amarilla para los dos Lo echó Lo echó Está bien Porque Centurión pegó un cortito Y ahora va a buscar Centurión Está bien Ahora lo va a buscar Centurión ¿A quién estás llamando? Negro cagón ¿Por qué no te vas y te dejaba romper la pelota? Quilombo que hizo Pero quién se cree que es Este patasucia Viejo Miralo, miralo Se va festejando Mirá, mirá, mirá Pero quién se cree que es Este En un país donde la justicia Hubiese otado a oficio Cuando entró con el revólver No puede jugar nunca más Este hombre Y sigue provocando Mirá vos Y sigue provocando Algo va a hacer antes de irse Acordate Se hizo la banda de vuelta Hizo la banda de vuelta Exacto Cuando estaban por meterse en el túnel Se hizo la banda de vuelta Una vergüenza La verdad una vergüenza Ahora lo poco inteligente Que es Centurión también No lo echaba Si Centurión no le pega No lo echaba A Teo Gutiérrez No, no La única opción Era la de Teo Gutiérrez Pero no le iba a echar Herrera Vos te pensás que Herrera Le iba a echar a Teo Gutiérrez Si acá la cancha de Boca El único que hizo fue molestar A jugar a la de Boca Contra el River Una vergüenza Acá las expulsiones Los penales son contra Boca Cuando llegues al revés No se existen Lustó ya va por el Segundo penal Que cobra después El que no le cobró A la de Contra Central Exactamente igual Pero bueno Así están las cosas Tío Gutiérrez Y Centurión expulsados Uno a uno El partido Y empezar de nuevo ¡Vamos Boca! Gutiérrez no tiene que jugar más En el fútbol argentino No tiene que jugar más Entró con un revólver Camorrea en la cancha de Boca ¿Qué más queremos? Aparte en la semana dijo Que no estaba cómodo El Rosario Que seguramente se va a fin de año Pero que se vaya mañana Es un provocador Es un provocador Podían haber armado un desastre Y esto todavía falta Un tiempo y medio Va a ser muy complicado Poquitito de respeto ¿No? Poquitito de respeto ¿No? ¿Quién carajo Se cree que es este Gutiérrez? ¿Quién carajo Se cree que es? Fracasado De todos lados Donde estuvo Lo echaron De una patada En el culo Y así lo tienen que echar De la Argentina Y que no vuelva nunca más Yo digo que son jugadores Que se creen Más de lo que son Por supuesto Camorrero 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 Mirá que venís a la Argentina En la cancha de Boca Y haces un gol para Central En vez de festejarlo En beneficio de Central Le está rindiendo un homenaje a River Está loco Porque Tevez por lo menos Le hizo la gallinita a River Este viene jugando En vez de respetar Y de disfrutar Del gol de Central Le está rindiendo un homenaje a River En la cancha de Boca De donde le echaron De una patada en el culo Por mala persona Y mala leche ¿Qué es? Muy bien Está suspendido No juega Ah bueno Menos mal Menos mal Por algo lo dice entonces Y claro Si no no puede hacer eso No pero igual Como jugador Yo lo creo Como jugador de la selección También eh Representa a la selección Como jugador de la selección Argentina Una vergüenza También lo de Funes Mori Una vergüenza Lo de Funes Mori Repetí el Twitter Que hizo Funes Mori El mamarracho ese Que hizo Que grande sos Y arroba La cuenta de Teófilo Gutiérrez Ajá El mamarracho Digo por lo que escribe ¿No? Bien por Funes Mori Vos sabés que lo de Teó Está en la principal Portada de todos los diarios ¿Eh? La locura Que hizo Teófilo Gutiérrez En la bombonera Fue pergonzoso Lo vi clarito Lo tengo en diagonal Y además Me muestra Noé Un video que se ve Que también Después de hacerse la planca Se aprieta la nariz Es el clásico gesto Que hacen algunos También de muy mal gusto Aquí en la bombonera Bien Iba a decir una barbaridad Pero iba a involucrar a Mucha Muchos ¿No? No y aparte Después Tal vez le caen a usted también No se ponga a la altura De esta gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!